hola amigas miren me acabo de ir a mi pedido de natura es mi primer pedido voy a ver hice un poquito las cosas miren que se abrir aquí hice poquitas cosas nada más para abrir aquí también miren aquí en las pestañas de la caja y ya estamos abriendo miren este fue mi kit de inicio hice esta la verdad no ni sé cómo se maneja esto la limpieza crema para un acondicionador miren este es el perfume que voy a entregar hoy esa madera la verdad todo ya está este ya es un pedido que me hicieron por eso por eso decidí vender natura porque me dicen que se vende muy bien ve como se abre esta cosa por aquí es la primera vez que veo este producto no la verdad no lo conozco pero como les digo me lo piden miren este es un maquillaje que todo todo ya está vendido ese también solamente lo que hacen de regalo es lo único que no es que no está vendido pero no sé miren esto es todo mi primer pedido de natura aquí es esto y esto me voy a estar más informando para conocer más el producto cuáles son los regalos y todo eso este es el ciclo número 5 me parece y es así como viene y es así como viene y es así como viene mucha gente perdiwrote con el ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!